Los resultados son muy satisfactorios, por lo tanto nos sentimos complacidos de que la universidad a través de su política de responsabilidad social universitaria pues esté atendiendo las necesidades en lo que esté a nuestro alcance de la población no solo de UNSA sino también de Arequipa. Hay que diferenciar dos aspectos, un aspecto es la atención inmediata que estamos dando nosotros al personal de UNSA como son docentes, administrativos y alumnos y también a través de ellos al personal directo, familiar y directo que tienen se le está dando la atención y hay también un porcentaje que está ligado al 75% de la producción que se destina a la atención al público y los procedimientos son diríamos rigurosos para evitar que haya pues gente que se quiera aprovechar de las circunstancias. El hospital docente en el marco del convenio con la Gerencia Regional de Salud, Ministerio de Salud y la autorización que nos ha dado el Instituto Nacional de Salud, estamos nosotros acá desarrollando las pruebas moleculares que se dan en el marco del convenio, pero aparte de ello también nosotros ya hemos autorizado a la dirección y a la administración del hospital docente para realizar por nuestra propia cuenta también estas pruebas moleculares entonces invitamos a la población a que puedan también recurrir si es que desean practicarse este tipo de pruebas, pero adicional a ello tenemos también las pruebas relacionadas al isopado que son las pruebas que tienen que ver con esto del antígeno, la identificación y estamos dando ese servicio al costo que es de 65 soles, lo cual permite también acceder y atender un promedio de 60, 80 personas diarias lo que nos están reportando el día de hoy. ¡Quédate en casa!